Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, Moncho, ¿cuánto hizo nuestra amiga Eni? Cuéntame. 90 dólares. Esa rayo, Eni, 90 pesos... Carlos. Adolfo. Eni, son 90 nada más. ¿En serio? Vamos, Eni, todavía. ¿Cuánto le podemos dar? Un abrazo. Un abrazo. Sonó. Para arriba. ¿Qué? Déjame ver si tengo cambio. ¿Cinco pesos? Son buenos. Ya no da ni por un combo. 90. 110. 115, ya está cuadrado. 115, ahí está. ¡Felicidades! Gracias, mi amor. Bueno, óyeme. Hay miradas que delatan. No te puedes perder esta noche. Tu novela de las 8. Ahora, Marashly, mira esto. Ya deja de disimular. Vi cómo tú y Marashly se están mirando. Nunca te vi mirar a alguien de ese muro antes. ¿Ustedes son amantes? Mi hija no tiene nada que ver con ese hombre. Mi hija no tiene nada que ver con ese hombre. Pasé una noche hermosa. Tengo algunas novedades con respecto a Marashly, señor Chamas. Es información muy importante. Y llegó el momento de decir quién es el ganador de hoy de el Open Talent Show por ese carro cero mella. ¿Quién pasa a la próxima ronda? Que lo es Catiria Nieves de Cataño, Puerto Rico. El poder de tu amor. Míralo ahí. Mira, a moverte de manera segura con la escura y 100% eléctrica. Búscala en tuplantapr.com. Míralo aquí. Así me invito, entra a tuplantapr.com. Llama al 787-251-3131. Esta es la llave. Vamos a darle la vuelta aquí. Dale rapidito ahí, Benjamín. Dale vuelta. Benjamín, coge la llave. Benjamín, coge la ahí. Llévatela. Se va al scooter. ¿Cuál es? Mírala ahí. Vamos para allá. Corre duro. Benjamín. Se va. Qué rayos. Si esto da vuelta, Benjamín te la lleva. Una, dos. ¡No! Gracias, Benjamín. Mi gente, nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches. Nos vemos. Voy para las piedras. Vámonos. Buenas noches.